¡Suscríbete! 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 ¡Y la muñecita! ¡Aisén! ¡Y siempre! ¡Con los ojos del fulpí! ¡Es otra cosa! ¡Cocuda! ¡Cocuda! ¡Yo no soy cogudo! ¡Cocuda! ¡Cocuda! ¡Yo no soy cogudo! Plata y mujeres, nunca me apartarán Si no estoy contigo, estoy con tu hermano ¡Escuchaste chiquita! ¡A mí tú se me ha faltado! ¡Plata y mujeres! Chinita bonita, ábreme tu canina Chinita bonita, dame dos cervezas Quiero emborracharme de aquella chiquilla Quiero emborracharme por ese grado ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu chera! ¡Y cómo suena esta chitarita, mi dedo pito! ¡Es la segunda guitarra de Héctor Zahuala! ¡Y para ese batería de Miguel Pinto! ¡Y ese bajo! ¡Posa y ventura! ¡Teclados en verdad! Cerveza cañazón, a mí no me faltan Cerveza cañazón, a mí no me faltan Eso sí me faltan, esos tus besitos Es lo que me faltan Es lo que me faltan, esos tus besitos ¿Y dónde están? ¿Y dónde está? ¡Jorge de la cruz! ¡Y aposada! ¡Y de la cruz! ¡Y de la cruz! ¡Ey! ¡Toma en mis patiquitas! Pasa, ¡Pasa de la chediza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!